Padre Pedro, quiero ser religiosa, pero mi madre se opone, no me lleva a misa. Dice que por tener solo 15 años no puedo tomar ese tipo de decisiones. ¿Qué puedo hacer para que ella y mi familia acepten mi decisión? Padre, yo me aflijo mucho al ver la indiferencia de mis amigas hacia Dios y no sé qué debo hacer para no sentirme tan triste por eso. Además, ellas se ríen de mí. En mis oraciones siempre los tengo presentes a ustedes. María de Honduras. María, María, felicidades, 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 mil felicidades. Nosotros como cristianos católicos tenemos que ser un punto de contradicción. Tenemos que ser como los salmones, ir en contra de la corriente. Aunque nos cueste la vida, le costó la vida a Jesucristo. Así que nosotros no podemos esperar nada diferente. El Señor Jesús dice que el discípulo no puede ser diferente al maestro. Nos encanta la comodidad, María. Nos encanta el que la gente nos dé palmeitas en la espalda, pero no nos gusta cuando la gente se ríe de nosotros, cuando la gente se burla de nosotros, cuando la gente, especialmente en este caso tus padres, pues te dicen que no estás haciendo bien, que estás incorrecta, todo lo más. Yo te exhorto en el nombre del Señor Jesús. Y no te estoy diciendo eso para que desobedezcas a tus padres. No, porque tienes que honrar a padre y madre, tienes que honrar a tus papás. Y tú tienes 15 años y todavía estás bajo el techo de ellos y tienes que respetarlos y hacer lo que ellos te dicen siempre y cuando no vaya a lo que ellos te dicen en contra de tu conciencia. Pero también yo te exhorto en el nombre del Señor Jesús para que tú ores mucho por tu papá y tu mamá. Tal vez tu papá y tu mamá con el mejor deseo en mente de acapararte, de que tú puedas tener una familia, de que tú puedas ser feliz, según el concepto de ellos, pues no quieren que tú entres en ninguna comunidad religiosa. Eres muy joven todavía, pero mantén ese fervor, mantén ese deseo de servir al Señor, mantén esa vida de oración y trata de nutrirla cada vez más. Y dile a tu papi y a tu mami que lean el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, donde dice la palabra de Dios, Enseñale a tu hijo o a tu hija el camino que debe seguir, papá, mamá, y cuando sean viejos no se apartarán de él. Enseñale a tus hijos el camino que deben de seguir y cuando sean viejos no se apartarán de él. Y ojalá que algún día tu papi y tu mami, pues, recapaciten y se den cuenta que lo mejor que un hijo o una hija puede hacer es entregarle su vida al Señor en el santo servicio de una vida consagrada. Y que un día puedan decir, delante del trono de Dios, delante del trono de Dios no perdí a ninguno de los que tú me diste. La Virgen María tenía de 13 a 15 años cuando recibió el mensaje del Señor a través del ángel Gabriel. Una niña, y desde ese momento ella no sabía lo que pedía el Señor, no estaba segura, ella decía, ¿cómo puedo ser yo madre si no soy, si soy virgen? Pero sin embargo dijo, aquí está la esclava del Señor, que se haga a mí según tu palabra, que tú sigas diciendo, Señor, haz en mí según tu palabra, y que un día mis padres me apoyen y que un día yo pueda ver mis sueños hechos realidad y servirte incondicionalmente hasta el último suspiro de mi vida, en la vida que yo siento que tú quieres para mí, que es la vida de consagración absoluta a tu santa voluntad. María de la Luz de México pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Realmente, desde el punto de vista teológico, así como que a rajatabla, no hay diferencia. El alma y el espíritu es la misma cosa, son dos palabras, una en griego y otra en hebreo, pero que al fin y al cabo significa lo mismo, significa el espíritu puesto en nosotros por el mismo Dios, es decir, el espíritu inmortal o el alma inmortal. El alma, la palabra rúa, alma, y la palabra neuma, espíritu, griego uno y el otro hebreo, pero significa lo mismo, es la vida inmortal que Dios ha puesto en nosotros, el soplo divino, el hálito divino que Dios ha puesto en nosotros, que nos hace diferentes a todos los demás seres de la creación. Sin embargo, algunos teólogos que dicen que el espíritu es lo que nos conecta a nosotros con el espíritu santo, y por otra parte, que el alma es lo que anima al ser humano para que se mueva, etc., y para que tome decisiones y todo lo demás. Pero al fin y al cabo, viendo al puro centro de la pregunta, la respuesta es, no hay diferencia entre ambos.